Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Santiago Ángel y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy van a ver la tercera parte de Estudiantes que sorprendieron cantando en acapella. Como sabrán, en la segunda parte de este video les comenté que si apoyaban muchísimo ese video, les traería la tercera parte. Y bueno, ese video actualmente ya tiene más de 10.000 likes, así que muchísimas gracias. Y en este video, como en el otro, quiero que ustedes me comenten qué estudiante cantó mejor. ¿Cómo lo van a hacer? Muy sencillo, cada estudiante tiene un número, por ejemplo el número 9, el número 3, el número 1. Y ustedes simplemente van a comentar el número del estudiante que les pareció que cantó mejor. Y bueno, ya sin nada más que decir, no olviden suscribirse y activar la campanita. Y ya vamos a reaccionar a los 9 estudiantes que sorprendieron cantando en acapella. Para comenzar, quiero que escuchen a este chico que sorprendió cantando en inglés en su salón de clases. Como se pueden dar cuenta, canta muy bien y algo que quiero resaltar es que su idioma nativo es el español, por eso su inglés no es el mejor. Sin embargo, me parece que tiene mucho mérito como cantó y canta muy bien. Darlene, just kiss me slow, your heart is all I own. My baby, I'm dancing in the dark with you between my eyes. Barefoot on the grass, listening to our favorite song. Ahora quiero que escuchen a esta chica que también tiene una muy buena voz y quiero que ustedes me comenten cómo canta. Toco si no eres feliz Y tu mirada no saber mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde ese tiempo ya nada es igual Lo único que le puedo criticar a esta chica es que la canción exige que eleve la voz un poco más y no lo está haciendo, pero sin embargo me parece que tiene muy buena voz. Y no sé, comenten ustedes qué opinan de ella. No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuánto te quise y te quiero Todavía En esta parte se supone que su voz tiene que subir bastante así que vamos a ver qué hace Ahora quiero que escuchen a este chico que sorprendió a toda su escuela cantando una canción de banda y me parece que tiene mucho mérito como lo hizo porque lo hizo al aire lío Como lo habrán notado al final el chico desafinó un poco como en dos notas y esto se debe a que esforzó mucho la voz pero sin embargo me parece que cantó bastante bien. Ahora quiero que escuchen a una estudiante que sorprendió bastante porque tiene unas notas muy muy largas Y bueno, me callo y escúchenla Algo que quiero recalcar es que este video tiene mucho mucho eco Y esto puede hacer que la voz de ella rebote y se escuche dos veces Aunque sinceramente prefiero que la juzguen ustedes Reza para que no sientas deseos de besarme Para que tus manos no quieran acariciarme Ni escucharte Reza, pídele perdón a Dios Que yo no voy a perdonarte Ahora quiero que escuchen a este estudiante que me lo pasaron por Instagram Y les agradezco por habermelo pasado Y sinceramente me parece que canta muy bien La voz de este chico me recuerda bastante a un cantante muy conocido Pero quiero que me comenten a quien se le parece la voz de este chico Ahora quiero que escuchen a esta chica que canta realmente espectacular Y me gustó mucho como cantó Pero el video tiene bastante eco En fin, escúchenla y luego me dan su opinión Yo quise y tú decidiste Dejarme y buscar otro rumbo Hiriendo mi corazón Se quedarán en ti Las huellas de mi amor La angustia de tenerte Y perderte de poder amarte Y olvidarte porque has querido Sin duda su voz es muy bonita Pero está cantando bastante nerviosa Y esto afecta a su voz Pero aparte de eso canta muy bien Y su voz se adapta bastante al género que está cantando Yo sé que nunca voy a conformarme Tú me arrancaste el alma con dejarme Y llegarán a mi oportunidad No será lo mismo Yo te veo tan grande Tan incomparable Difícil de igualar Ahora quiero que escuchen a este niño Que sorprendió cantando una canción de banda Es algo inusual Pero me pareció bastante sorprendente su voz Morirme en una buena peda Porque eso de amarte me trajo problema A través del vaso ya miro su cara Las ganas de verte no se van con nada Luego me arrepiento Me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste Lo peor y que he vivido Como se pueden dar cuenta Exagera un poco el tono de su voz Pero ahora quiero que escuchen su capacidad vocal Dime cantinero Tú que sabes de penas A los cuantos tragos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiere volver Mejor y que no vuelva Porque ya no puedo Saber y de su vida Ahora quiero que escuchen A este otro niño Que también sorprendió En su salón de clases Y tiene una voz bastante potente Por eso decidí ponerlo En este video Por la mente Que de esos labios Te saldrían No te quiero Y es que me tenías hipnotizado De la nada llegó tu mensaje Que nunca volveríamos a verlo Como se pueden dar cuenta Su voz tiene bastante potencial Y es muy potente Pero lo limita bastante Que está muy nervioso Pero sin embargo Quiero que lo sigan escuchando Y que habíamos cambiado De dueño Tus besos Si tú te mirabas Tan enamorada Cuando caminabas Junto a mí Cuando me llamabas Y por último Quiero que escuchen A este chico Que sorprendió Cantando en su salón De clases El video Es bastante corto Pero sin embargo Me pareció Muy interesante Y bueno esto sería Básicamente todo Por el video de hoy Espero y les haya gustado Espero que comenten Que estudiante les gustó más Y ya saben No olviden suscribirse Y activar la campanita Nos vemos Hasta la próxima Chau chau